y me siento feliz porque también es un gran de que podamos tener un fortalecimiento de los pequeños lectores muy feliz y feliz porque cuando nosotros venimos y tenemos estas respuestas mínimamente en tiempos complejos sabemos que la producción misionera puede tener un agregado de valor importante y seguir estando en la mesa de todo como es un poquito lo que habíamos siempre soñado en nuestra independencia de autonomía alimentaria es muy importante en el concepto general de todo lo que vamos buscando día a día y en el fortalecimiento de las diferentes regiones de la provincia ayer lo hicimos en la zona centro centro sur una zona hortícola por excelencia pero ya con una línea más dirigida a la agroecología hoy prácticamente en el fortalecimiento de lo que es la zona la zona norte y ir de la mano también con que la producción tenga la posibilidad de tener la estructura para su posterior comercialización más allá de la de las cuestiones lógicas siempre y en eso estamos con el intendente y ahí estaba el presidente el IFAI estamos muy cerca de terminar nuestro mercado concentrador que va a ser para nosotros algo muy importante porque es el primero de la zona norte en una en una localidad con una enorme capacidad para que los pequeños productores puedan generar un abastecimiento importante como ocurre en Posada como está ocurriendo en Oberá en Puerto Rico y eso calculo que en poco tiempo ya lo estaremos poniendo en funcionamiento y que esta es la materia prima es fundamental que podamos entender a la política como algo que va dirigido a objetivos que son trazados dentro de lo que es la la estructura de gobierno como política de Estado y la autosuficiencia alimentaria es una política hay que seguir en esa línea bueno esto inició a través del programa a través de la subsecretaría la subsecretaría como se ve atrás mío de programas especiales esto surgió el año pasado que tuve una reunión con ellos acá en la ciudad del Dorado y en ese tiempo he hablado con la señora Elida Vigo y de ahí empezó el todo lo que es el programa vamos a decir a cultivar esto las tierras estas y bueno desde ahí hasta la actualidad estamos produciendo bueno ¿qué tienen producido aquí en esta huerta? lo que tenemos producido en esta huerta en este momento todo lo que es la parte vamos a decir hortícola por supuesto en este momento tenemos un poco de lechuga tenemos lechuga cebolla verdeo perejil rúcula y rabanito y un poco de acelga bueno ¿están involucradas toda tu familia en este trabajo? ¿cómo es el desarrollo del proyecto? sí bueno en realidad sí están involucrados todas las que es mi familia desde yo mi señora y mis hijos bueno ¿y hacia dónde apuntas con este proyecto? ¿cuál es el objetivo que te planteas con el desarrollo de esta huerta? bueno con el objetivo de esta huerta que estamos implementando es de de seguir creciendo apuntando para el mercado concentrador que ya prácticamente está en la parte final no sé no sabría no sé cuándo sería la apertura de esto pero creo que muy pronto y bueno y producir para el mercado concentrador bueno ¿qué te dice la visita del mandatario provincial aquí a tu huerta a tu proyecto? bueno para mí es algo emocionante algo muy emocionante vamos a decir como productor el acompañamiento del gobierno provincial y del señor Herrera Huat también se encuentra el intendente en el lugar están funcionarios del gabinete provincial del gabinete municipal debe ser una sensación única de felicidad ¿no? sí la verdad que sí es algo único una felicidad inmensa y bueno también por eso agradecer todo lo que es la parte de la gestión de Fabio Martínez que nos da con el acompañamiento de la subsecretaría de la producción de Aldorado también a los técnicos Pío Doldán y también a la subsecretaría de programas especiales a ellos generalmente agradecerle agradecerle a la biofábrica que nos envían los plantines agradecer a los técnicos de lo que es la subsecretaría de programas especiales a los técnicos el asesoramiento de ellos y por supuesto el acompañamiento del gobierno provincial y quien más nos dice eso que hoy nos viene a visitar Herrera Guad a un productor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!